Que transa banda, mi nombre es Pia 104, el reporte ilegal y el hardcore style Aquí estamos en el deportivo Chavos Banda, representando a las bandas unidas de Iztapalapa Y que mejor si es nacional Ya, vivimos en un valle donde la única escuela, la experiencia de la calle Que yo te traje con mi lenguaje salvaje de escritos y mensajes Plasmado como la esencia de un retrato hablado Expresado en las turbes del asfalto Porque en este espacio a nuestra gente representamos Es necesario hacer nuestra cultura evidente Adrenalina ardiente, siempre viviente en cualquier lugar presente Disso con mi ataque, con una agresión visual Tú sabes, no soy un artista usual Pero me acusan de un criminal por expresarme en un mural Porque en cualquier medio es usado para dejar plasmado la... Gracias a ellos está haciendo este tipo de eventos Mucho respeto para toda la comunidad Síganos a usar el método ilegal Te lo aseguro con estrategias de comunicación Con esternales, la cultura de Coulee Con esternales, la cultura de Coulee ¡Vos chips! Creo que no, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!